Buenas tardes. 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 Gracias. 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 D'abord, la limite de son de protège de mis parents. Il n'y a pas de problème. Donc ça va? Tu as besoin d'un docteur? Ça va? ¿Cómo se llama? El Paul Iván está con Alain Pauquín. Él es con Alain Pauquín. ¿Va a estos chicos? Se dujeron el baño aquí. Ya, 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 ya! Si, por favor! Ay, ya, ya, ya! Hola! Ya, ya, ya! ¿Qué es el señor? El señor hijo. ¿O no sé quién? El señor Kammarka agóla. Le señor ha visto que un señor hacía. Un señor hacía francesa. Y un niño 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 hacía francesa. Siempre. ¿Qué es eso? ¿Puedes ver? No, 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 no. ¿De qué va? No, yo ya lo, yo ya lo voy. ¿En qué va? Aquí, en qué va. ¿Ves? No, no, no. ¿Vas? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, si no, no. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Gracias por ver el video! ¡Adios! ¡Suscríbete al canal! ¡O resto es el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. Pas de caméra. Pas de caméra. Pas de caméra. Calmez-toi. C'est bon, comment est-ce? Comment est-ce? C'est bon? Il y a un remontant, il y a un remontant. Non, Abby. C'est tapé. Voilà. Regarde-toi. Merci à tout le monde. Hermann, el hombre a la chambre garnida. La chambre garnida, ¿sabes? ¿Crees que es la casa de Nadia? ¿Crees que son tus hijos? No, 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 no. ¿Crees que no te cuide? ¿Crees que no te cuide? ¿Toc, dame la mano? ¿Toc, deans, deans, deans.